Última hora. No hay shutdown por ahora, Biden firma un proyecto de ley bipartidista sobre la hora. El señor Joe Biden culpó a los republicanos extremistas de la incertidumbre y lamentó la falta de fondos destinados a Ucrania en el acuerdo. Con la firma del presidente Biden, Estados Unidos evitó el shutdown por un margen de pocas horas. El acuerdo bipartidista alcanzado el sábado mantendrá abierto el gobierno hasta mediados de noviembre. Es una buena noticia para los estadounidenses, festejó el presidente tras ubicar el proyecto. Añadió, sin embargo, que la nación nunca debería haber llegado hasta este momento crítico y culpó de ello a los republicanos extremistas. Biden también lamentó la falta de financiamiento destinado a Ucrania en el pacto y llamó al speaker Kevin McCarthy a trabajar para enviar apoyo financiero a los esfuerzos bélicos ucranianos. Acabo de firmar una ley para mantener abierto el gobierno durante 47 días. Hay tiempo de sobra para aprobar las leyes de financiación del gobierno para el próximo año fiscal e insto encarecidamente al Congreso a que se ponga a trabajar de inmediato. El pueblo estadounidense espera que su gobierno funcione. Asegurémonos de que así sea. El proyecto pasó al Senado después de conseguir 335 votos contra 91 en la Cámara de Representantes. Casi toda la bancada demócrata votó a favor 209, a pesar de que el proyecto no prevé la ayuda a Ucrania, lo cual era una prioridad para ese partido. Por su parte, los votos de los republicanos estuvieron divididos, 126 miembros del GOP estuvieron a favor de avanzar con la medida, mientras que 90 votaron en contra. Mis amigos, el parche de financiación que durará 47 días e incluye 16 mil millones de dólares de ayuda para desastres naturales, evitó que al menos de momento los empleados federales sean suspendidos y los programas gubernamentales no esenciales queden en pausa. Y tú dime qué opinas al respecto. ¿Te parece correcto retirarle el apoyo a Ucrania? Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos y familia y bendiga a los Estados Unidos de América.